Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo largo porque pertenece a uno de los directos para miembros que estuvimos pasándolo bastante bien, nos echamos unas buenas risas, ya sabéis, os podéis hacer miembros ahí abajo al lado del botón de suscripción y muchas gracias a todos los miembros por estar apoyando el canal, porque gracias a eso pues podemos traer ciertas cosillas que no sería posible de esa forma, porque es un poquito, pero un poquito más un poquito más un poquito más un poquito, hace mucho chicos, así que muchas gracias y a todos los que estéis viendo ahora mismo el vídeo, espero que lo disfrutéis porque nos lo pasamos muy bien, así que vamos con la intro y dentro vídeo. Al Panzer, le doy al Panzer entonces, Panzer a la 1, Panzer a la 2, ¿tenéis mucho retardo? Quiero decir de tiempo, no os lo toméis a mal, para cuando estoy diciendo Panzer a las 3 igual todavía no habéis oído Panzer a la 1. En exclusiva, va, pero el Panzer ya salió, quiero decir, este no es un juego que vaya a salir, este juego ya salió. Venga, pues vamos a probarlo un poquito. De tiempo algo, de mente más, un poco de retardo. Tribute. Tribute Entertainment. Ahí el inglés de Wisconsin. Vale, ¿se oye bien? ¿Llegáis a oír el juego? Sí. ¿En 72? No me lo creo yo, eso. La música es... Dios, me da ganas de llorar de lo que me gusta, ¿eh? Soy muy sensible a veces. No, en el fondo, sí, pero suelo ser duro y eso. Lo intento. Ahí estamos. ¿Habéis visto que Pixelacos más gordos? Lo único es los colores tan fuertes, tío, que te dejan ciego. A ver, me voy a echar un poco más para atrás porque es que me va a dar un ataque epiléptico. La música, la hostia puta. Me cago en la... Toma. Toma. Jeroma. Cola de goma. ¡Casi me caigo! Te revienta, ¿eh? Vamos para abajo que creo que hay arma. Tiene que haber armas aquí. Es muy clásico los controles, ¿eh? ¿Ve una cosa? Naranja rodeada de luces. Vamos a bailar un poco. ¿Cómo se dice Andalusia? ¿Mi arma? ¿Mi arma? ¿Mi arma? ¿Vale? Yo pillé. Que solo es el pequeñajo. Carga ahí. Que solo es el pequeñajo. ¡Buenas, Diego, tío! ¿Qué pasa, Penko? Ya se ha guardado, ¿no? ¿Puedo coger el arma? Aún habiendo guardado. ¡Eliminado! ¡No! ¡Anda, mira! Para subir a los sitios. Toma. ¡Hostia, el pollo ese! ¿Cómo aguanta, no? Te puedes bajar del mecha del juego, ¿sí? ¡Uy! ¡Que me jode en vivo! Que se parece que resbala cuando lo mueves y eso. ¿Qué ha pasado? Me han quitado las armas Uy, la de cortar Esa chichón, chaval Romper arma LT más RT Y los petas a todos, chaval Y me llevo unas navajas De albacete Hostia Que resbales buenos, ¿eh? Que resbales buenos, ¿eh? Yo, lo que vamos a hacer ¿Qué te voy a hacer aquí? Pícale el culo, coño De gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo Nah Diego, creo que no eres el mayor, pero por poco Que está burri por ahí, que tiene casi tu edad Oh puta ¿Dónde vas? ¡Qué cabrón! Me ha dado, eh Voy a cambiar de arma Una más larga Te voy a dar con la más larga Me cago en 10, tío ¡Hijo de la gran fruta! Pues a lo bestia Tengo que poder con él ¿Dónde vas? Con mantón de manila ¡Qué cabrón! ¡Que mata! ¡Que mata el toto este! No, no, si me va a matar A tomar por culo ¡No! ¡Se ha roto el arma! ¡Uh! Me ha faltado poco, chaval ¡Había leído yo quiero montarme un pony! ¿Qué pasó ahí afuera? ¡Es el fin del mundo! ¡La Tierra es un infierno! ¡Cálmate, Edge! Seguro que no es el fin Seguro que hay una explicación científica ¿Doctora? ¡Director! La explicación es... Que el oculto es real Y nos dieron por todos lados En todo el mundo Los satélites detectaron meteoritos Con formas de armas Que apuntaban a 10 lugares del mundo Las lecturas de energía Indicaban que estas armas Son portales para las tropas enemigas Y llegan a las ciudades sin parar Estos eventos están descritos Por los pergaminos Pazuzu Que fueron escondidos Por el Vaticano VI La forja Se apoderará de la Tierra Y producirá las armas Espíritu Que comience la guerra cósmica ¡Estamos perdidos! Aún no Siempre hay una solución Director Déjeme ir Flame Tú eres un androide De misiones de rescate No estás construida para la guerra Lo que más necesita el mundo En este momento Rescatistas Y yo soy la mejor oficial De misiones de rescate ¿No es así, Grid? Y ahí está, Grid Es el Panzer El Panzer Paladin A la taza Afirmativo Está por verse Si puedo encontrar Un piloto mejor que tú Humano o no ¿Ves? Pues eso El mundo no tiene salvación Tienen sus armas Tienen sus armas O sucumban Hasta las nuestras Que feo es el cabrón Ni se le ve bien la cara Te la tiraré justo en el pico Voy por ti Y tus espaditas Nos dieron por todos lados Eso ponía No me lo he inventado yo Parecía un Sansei Es como Andromeda Pero más masculina Este mismo Pues vamos con el Guardian Lilith En Estados Unidos Que te pones gordo Que te pones gordo o algo Dios, es que la música Es la hostia A más cabalera Ahí Roots Bloody Roots No lo hago porque Tengo la garganta hecha mierda Desde hace mucho tiempo Vamos, si no os haría Sonido gutural Vamos, de vuestra vida Ya sabía yo Que eso Ah, y me han reventado Todos los morros Pues ya voy bien de vida Voy cojonute Toma, hombre Para que vuelvas Mamón Uh, que bien funciona El control, eh A pesar de ser clásico Hijos de la gran Chingada, chaval Toma Hostia, vaya nivel, ¿no? Esto ya se pone más serio ¿Y cómo coño cojo eso? Vamos En todos los hocicos Pues listo Vamos Voy a salirme Entrar Cógelo Siempre me equivoco de botón, eh Nos tomamos un cafetico Territory Muy bueno Hostia Uy, cómo mete el hacha esta, eh Tronco Cómo destroza Pero qué dices Te he dado, cabrón Salta, chapito Cabronazo Pero si he dado para abajo Tío ¿Veis ahora? Ahora sí, eh Para arriba Para abajo Tocadme esto El pingajo Me cago en ti Por ir a lo loco Sin bragas y a lo loco No funciona esto, eh Aprovecho, burri Tío También los guturales Sí me salían Sí Pero va a ser que mejor no lo intente Ya Te he hecho mierda Hostia ¿Y este? ¿Qué me dan? Si las rompo Sube resistencia Rayo Bueno, pues venga Voy a cascarla Total, no le queda mucho Coño, pero Pues nada A pelear Ah, mira Rayo Eso era el rayo Cojónute, eh Lo que pasa es que se agotan estas cosas Oh, yeah Madafaka Toma Me queda poco ya, eh No le queda mucho A lo loco se vive mejor Casi casi que estoy de acuerdo y todo Fíjate ¿Dónde vas tú? Hostia o no ¡Ay la madre que me parió! Vamos a romperla esta ¿Tengo armas? No tengo armas ya A puños, tío Estoy muerto, eh ¡Estoy muertísimo! Hostia, no tengo espada Y hay jefe aquí Punto de control, punto de control No me jodas si me tengo que hacer el nivel entero ¡Sin armas! ¡Qué putada! Me va a partir el culo Ya verás Y nos va a partir de DES ahora lo estoy pasando mal o sea que tengo que darle un martillo para poder cogerlo vaya huevos hostia estos me matan no saltes uy ahora si que voy a toque uuuh espada espada ven aqui guapo curacion 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 chica que es curacion pequeña pues me esta gustando mucho me esta gustando me esta gustando me cago en la hostia me van a partir el culo cabron uuh estoy muerto ah que tiene un poco mas de vida aun veis aca se me ha roto la espada se me ha roto la espada una tuberia uuhui cañonazo eh cañonazo me cago en 10 me han jodido me han jodido el el bicho pues ahora voy solo con la con la niña madre mía esta roto esta bien jodido va a acabar partiendo el ortol el ortol pues que bien que dices anda vete a tomar pol venga te voy a dar tol coco claro se supone que asi es una persona pero el mecha es bien tocho aquí me puedo subir no corre 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 la virgen por donde voy por aqui uuhui es raro es raro de manejar algunas cosas eh pero bueno va la cosa funciona ey tio siiii puedo pillar el mecha ya en cuanto haya un sitio para el mecha siiii nos hemos recuperado vamos tocados bastante tocados pero ahi vamos ranita 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 bonica bonica toman todos los hocicos ala a ver si puedo eh la jodido la jodido la jodido que se me muere el mecha tio sin un arma que llegue lejos voy bastante fastidiado eh y este ala 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 que opción me ha dado estoy jodido eh me van a reventar vamos a ver si le puedo dar en la cabeza eh que cabrón eh rápido mierda me he muerto su puta madre no me digas si tengo que volver a empezar bueno era primera partida no sabía jugar a esto ahora ya por lo menos se supone que se bien esta vez lo he hecho bien vais a ver ahora sus voy a crujir vivos mierda me han dado me han vuelto a dar parece que el juego no va a ser fácil eh yo ahí lo dejo joder todos hocicos ya dos veces eh es un juego complicado eh y casi no te dan armas y casi no te dan armas se me está acabando eh igual el truco está en la masa no la he liado pero quiero probar una cosa eso era eso era curación media y es a punto de agotarse pues venga dámelo todo amigo es eso lo que hay que hacer backtrackear primera muerte no va a ser la única eh ya lo estoy viendo yo venir va a ser joddy eh joddy foster el juego este no es tan fácil como puede parecer eh lo dice alguien que juega plataformas y mierdas estas hay dios otra arma menos bueno errores tontísimos los voy a pagar bien duro eh vale por lo menos seguimos vivitos toma cógelo cógelo si me caigo supongo que muero ya directamente sube la defensa y se va a romper así que curación media esta esta bien no sabía yo esas cosas hasta que las aprendes después se morir toma y además pega bastante duro y además pega bastante duro vamos chavales esos leaks ya que se venga no 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 ya tengo punto de control no 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 ¿Qué lanza más larga tienes ahora, dejando caer? Porque llevas un sable de caballería y ahora un Gladius. A Maloney se le ha quedado cortita. ¿Hay 6 likes? Unos míos, unos míos, me hace irlo tíos. Hostia cagada, cagada, con un mazo, no tengo de eso. Uhhh, que me revientan el ano, chaval, me cosen el culo. ¡Hala, hala, hala, hala! Estaba haciendo yo el gilipollas. Es que así no llego yo ni a la puerta de la calle. Rompelo y cúrate un poco, hombre, mendrugo. Ahora solo tengo esas dos armas, las corticas. Me cago en la madre que os parió. ¡Ay, qué hartico me tenéis! Tenía que haberme echado un subir a la defensa. Ah no, que la barra de... La barra está ahí, fíjate. ¿Por qué está ahora ahí? Bueno, da igual, no lo pienses. Sube la defensa. Serían cosas que... Yo qué sé. Vamos a darle con la tubería en toda la cara, ¿no? Se lo merece, no me digáis que no. No llego, eh. Pero, ya verás ahora. Desgraciado. Me acaba dando, eh. Me acaba dando. No mola lo de perder la espada, eh. La espada está guapa. Sí, las cortas son más rápidas. Ya estamos con cosas sexuales, como siempre. Es que no se puede dejar, eh. ¡Ay, Dios! Me acaban de pegar. Vale, ahora... Mierda, quería hacer algo y no me ha salido muy bien. No, no. No, no. Desde luego que no me ha salido bien. Pero ni un poco, eh. ¿Para qué me arriesgo? ¿Para qué me arriesgo? ¡Cojones! Pues estoy por morirme, eh. Me queda nada. Toma. ¡Para qué me arriesgo! Me queda nada. ¡Qué cagada! ¡Voy a morirme! ¡Ejoputa! ¡Toma! ¡Sufre! Me ha roto Me ha roto el mecha Mechago en La madre que os parió Vamos, corre, 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 corre Corre, 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 muchacha Trastornado, te voy a dejar, hombre Ya no hay Ya no hay vida ¡Qué putadón! ¡Qué putadón! ¡Qué putadón! Y no llego aquí, claro No llego, no llego Y se no hace nada para abajo, ¿eh? No falles No falles Pero me da igual lo que me de, a ver una mierda, que me aplastan, son gigantes, lo que pasa es que con el mecha parecen normales, ah, yo hablo de armas, no se que habrá imaginado malo, no, si no nos conocemos ni nada, ¿eh? ¿Pero no te puedes curar? No, no puedo encontrar otros mechas, creo, solo ese. Y tampoco te puedes curar, y tampoco puedo guardar aquí. Hostia, el jefe con la niña. Es que ese es el problema, por lo que estoy viendo, no, no. ¿Cómo me voy el jefe con esto? ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Qué dices, muchacha? Deja lanzarme mierda, no llego. Hostia, 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 que me tira cosas. Bueno, yo por lo menos la he tocado, la he quitado una mierda, pero... Vale, algunos no son de verdad, y la de verdad es esta. Uy, un corazoncito envenenado, ¿eh? A mí esos besitos no me gustan. No, 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 déjate. La he pillado, la he pillado otra vez. ¡No! ¡Mierda! ¡Echan mierda! Mira dónde estaba. Está al fondo. Está al fondo Sur, ahí. Si es que no puedo con la tía esta, no puedo hacer nada. Soy una mierdecilla. No, si todavía me la pasaré. Espera, que me pica el cuello. No quito una mierda. No llego tampoco. Con el Panzer todavía, pero con esta... ¡No llego! Me ha comido. Me ha comido un beso de esos chungos. Joder, y voy... Justo la que no era. Dos toques, dos toques tengo para morir. Ya me ha dado el segundo. Bueno, hemos conseguido hacer algo. Ya tengo punto de control ahí. Ahí estamos. Hemos llegado al jefe y tenemos algo más de la mitad de la vida. Dos tercios. Venga. Me gusta este juego, ¿eh? Me está gustando mogollón. ¿A qué va a ser esta? No, pues... ¡Tócate los huevos! Mírala. Se ha ido para el fondo Sur, ¿eh? Toma. Golfa. Es que esto es diferente. Bueno, que me he comido un besito de esos asquerosos. Vale, vale. Con el Panzer tengo que tener cuidado, porque primero es más lento y me confío de que tengo más vida. ¡Dala, coño! ¿Y dónde estaba? ¿Y dónde estaba? ¿Y dónde está? Golfa. Golfa. ¡Hija de perra, chaval! Vas a ver ahora. ¡Hostia! Iba bien, iba bien cubriéndome ahí. ¡Toma! ¡Perra! ¿Qué es eso? ¡Un pichito! Eso es que se hace en la cárcel ahí en plan... Es una pieza, ¿no? De un arma legendaria o alguna cosa de estas, me imagino. ¿Viste eso? Cuando rompiste el arma, liberaste su encantamiento mágico. Una bendición santa puede eliminar una maldición. Una explosión con llamas puede incinerar a tus enemigos. Sí, la verdad es que los comentarios no son así. Lo que es el guión ni tal del juego. Pero bueno, cuentas con suficientes armas para mejorar la capacidad de energía de GRID. Visita el laboratorio. ¿Y dónde visito el laboratorio? X... X... O me he ido a México. puntos de espíritu 2.208 se requieren puntos de espíritu 5.000 500 perdón bienvenido a flame puedes mejorar a grit aquí cuando fundas las armas de espíritu que ya no desees ya tiene suficientes materiales para realizar una mejora funde armas de espíritu para aumentar la energía de grit en 50 unidades puñal de lilith que esa es gorda venga va se requieren 500 no sé lo que estoy haciendo pero bueno venga vale me vale mejoramos un poquitito de nada una migajina punto de espíritu 1703 se requieren puntos espíritu 750 qué marranales sois y ya no queda más vale no podemos hacer más de momento pero bueno vamos a méxico pero qué bichos ese un maya calentado de estos de mala hostia y está aquí con el puño en plan te voy a reventar a hostias venga pues vamos a darle sólo me queda la pava méxico qué tipo ahí eh claro ahora ya no tengo armas antes no sé si tendría vamos a lo michael jackson ay dios por confiarme vaya hostia me ha dado quitan bastante quitan y esto va pinchito que me llevo hostia a que aguanta más un golpe con cuidado a tres vidas tenemos tres vidas para cada cosa y esas calaveras que pensar yo qué será eso y estas mierdas explotan no me lo comí bueno pues hay mucho se ha quedado petado se ha ido la mierda esto si seguimos en directo no se acajaba con espada ya pero bueno había que intentarlo ya sé que era una gilipollec pero yo que sé la quería pero sólo te dan de esas mierdas tienes que llegar sin haber mejorado el alma con las que tenía guardadas hostias esto se pone interesante se pone cabrón me puede subir aquí uff arañas tío qué asquerosas y qué putas son las arañas como las odio no me gustan nada toma un dildo ahí viene el listo ahí viene el listo no sé qué he cogido pero encantamiento desviar porque se acaba hay que divertido con fuegos la virgen santa acabo de cascar fácil caerse pero bueno ya lo voy pillando primero intento nada pues era de prueba coño de prueba no quiero eso bueno tiene muy buena pinta el palo ese toma y pala saca en con un dildo en de racing 4 podías ir molaba mucho hacerse con un sopla hojas y dildos un sopla dildos un montón no me digáis que no a eso no quita suficiente hay que darle dos hostias no 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 al palo ese. Malony 2021. Fui a lo ansias y me caí. Así que ahora lo que tengo que hacer es ir con cuidado. Lo que pasa es que si me detecta eso me va a disparar. ¿Vale? ¡Me cago en la puta! ¿Cómo soy tan adobe? Es mejor que me peguen a tirarme. Soy un zoquete. Soy muy bestia. Es que el salto es de la escuela antigua, vieja escuela. Buen palo y mejor persona. Si es que no es tan difícil, pero pillarle el punto, lo del salto, es bastante ajustado. Hay que decirlo. Si alguien queВ moralLE, mientras quildo me hebellido, hay que decirlo, quiere decirlo. Hay que decirlo. Hay que decirlo de la fuerza, tiene un übrigido en este archiago. Nuestro yer over Lei Banks, con ella el sitio natural,akká, espació de guay, Mola, mola Pero es complicadito Se hace complicado Por la jugabilidad que tiene Que no es mala Que mucha gente diría Es que es jugabilidad mala No, es que es la de antes La de antes de toda la puta vida Pero joder Hace mucho tiempo que dejé de tener 10 años Y es que te hacen cosas para putearte En el último momento y que te caigas o te tires Es lo que tiene esto Estos juegos son así Toma, mazazo Al pollar don toda la cabeza Cabeza polla Digo cabeza pollo Esto lo reviento No, esos lobos, tío Son peligrosos Sube Leche Mamón Ven aquí Sí, había uno más estúpido que yo Pero se murió de lo tonto Oye Esa cosa que me ha rellenado un poco la energía de la espada No son como las mierdas esas que pillabas Que te daban 5 cosas más en Cathedral Es una copia descarada, tío Y Raúl Le haces a todo Qué hijo de puta Mira cómo viene Envenenado Vamos Pollardo Hostias Si bajo Puedo bajar Es que igual hay barrancaso Sí Era un barranco Confirmado Hay que calcular bien Llénalo ahí Llénalo, por favor Bastante completo el juego Bastante hijoputa Dale caña Mi arma Sube la resistencia Pues no me lo pienso ¿De dónde hay aquí un punto de control? Este Casi me lo dejo Bendición Resistencia Pues voy a dejar una que ya tengo Rep Madre mía Diego, tío Estás jodido, eh ¿Y ya es el jefe? Pues ya me lo puedo pasar ahora Porque tengo 0 vidas Ya puedo pabilar Bueno, lo bueno es que no vamos mal de vida ¿Vale? ¿Otra vez este? Pero se pondrá más cabrón Claro Dale Dale duro Ahí ¿Qué haces tú en México, tío? Cabrón Este no es el jefe de verdad Este estará para joderme Un poco La vida Hasta que me enfrente al de verdad ¡No! ¡No! Toma Un Eso era un turbo fishfucker o algo Era un fishfucker Era una especie de palo Con forma de puño Vamos De toda la vida Hostia Hostia No estaba mirando No me estaba fijando yo bien Que eso iba a reventar A lo zoquete Hostia, pero el punto de control Está antes del jefe Zumba pelotas Y con todo lo que quita esto Y con todo lo que quita esto Y lo que mete Y los pajaritos todavía aguantan Qué hijos de la gran fruta ¿Cómo sabía yo? Que tú te ibas a poner tonto ¿Eh, Antonio? Madre mía Le he parado ahí Sí, sobre todo de droga Y de los años 80 Y todo eso Sí Estoy casi seguro ¡Ay, señor, señor! Revientalo Más resistencia Mira, mira, mira El puñazo Va con lubricante ¿Habéis visto? Tiene lubricante Alrededor del puño Para que pase mejor Curación media Te da esto ¿Cómo paso yo por ahí? ¡Toma! ¡Ah, claro! Ven aquí Vamos a hablar tú y yo Me gusta, me gusta mucho La música es muy estilo Clásica Bastante buena Dildasho ¡Uy! ¿Esto punto he guardado o qué? Vamos a salir Ah, que no se puede Pues si me hacía El camino con la chiquilla ¿Qué arma meto? Sube resistencia Bendición Rayo Pues que la bendición No sé si es buena No la he probado nunca Vamos a dejar este Aunque mete buenas hostias Pero Esta también ¡Ja, ja! Ah, decías que la música De Cathedral Era mejor, ¿no? ¿O cómo va? La música de aquí Está bastante guapa ¡Hostia! Ya verás tú este Me va a poner Mirando para Cuenca No sé qué rutinas Movimiento tiene O sea que no sé Si atacar Como los eficientes O qué hacer No sé Realmente Claro, es que me tengo Que ir para otro lado Porque si no Me va a reventar Bueno, venga Por lo menos Me cura un poco Con el fisting Con el fisting De tu corazón Qué cabrona Cabrona Claro, la cosa es Ir esquivando Bueno, me lo voy a follar Igual Me lo voy a follar Me lo voy a follar Me lo voy a follar Vamos, ya se ha muerto ¿Qué dices, tío? Estabas tieso Ir ahí subiendo quizá O yo qué sé Haciendo cositas Pero bueno Así me valido Como los deficientes A lo bestia El reto Cuentas con suficientes armas Para mejorar la capacidad De energía De Kreet Visita al laboratorio Lo que sea Un poco más mierder A ver si vamos llenando El garrote El garrote La lanza La espada oficial Me gusta mucho El tubo Bate de béisbol Joder Lo que pides Hija Cuchillo de Bowie Un machete O no Venga El machete Si la lanza La cosa esa rara Venga va Y un poquitito más Todavía puedo Bueno Un poquito más Se agradece Está bien Con un par de huevos Tío Mejora restante Una Me queda Una mejora Pero ya no me llega Claro Evidentemente Voy aprendiendo Voy espabilando Pero el juego Ya os digo Que Alguno Os iba a costar un poquito Me está costando O sea que Parece más fácil Pero acabas Acabas cayéndote Te acaban tirando Te acaban Rompiendo la espalda O sea que No es tan fácil Como parece Pues algo así Algo así Más o menos El juego es corto Yo creo Pues llevo Tres zonas hechas Y hay Una calavera en Escocia 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Creo que hay 11 niveles Y ahora iríamos Con el guardián del arma Dudjanos Vamos que estoy jugando En función Como me lo está poniendo Por orden Yo puedo escoger el nivel Pero digo Bueno Lo probamos así Este país es como yo Hosti Pues 11 niveles No es corto No, no, no Creo que son 11 10, 11 Por lo que veo ahí Así que échale Como es un juego difícil Pues te podrá durar Entre 3 o 4 horas A 8, 10 o 12 Depende de la habilidad Que tengas Si eres muy, muy, muy Pro y muy bueno Con estas cosas Pues igual te dura 3 o 4 horas Si eres un poco malo Pues te puede durar Más de 10 o 12 Hostia Que guapo La animación Y todo Vale ¿Dónde estábamos? A las armas Caballero No llega Pero así Así sí Lo que pasa es que En estos juegos Es casi más decidir Los mato Porque se gastan Las armas Se rompen Y tienes que decidir Antes de que se rompan Utilizo las habilidades Que tienen O no Ay madre mía La mosca esa De los huevos Moff cardón Le vas pidiendo el rollo Al juego Pero cuesta calentar Pero cuesta calentar Te calientan Más bien Hay que ser bastante pendiente Aquí te sodomizan Rapidito Uy que bueno Uy que bueno Uy que bueno mami Uy que bueno mami El lagarto juancho Ha comido Ha comido chiles Y está caliente Como una perro Como una monasta Vamos a darle La explosión Porque se me va a agotar El arma Pero tengo que explotarlo Delante de él Pensé que tendría Más alcance Tío Vaya chufa Mierda Uy Un arma Un arma chula Pero tiene trampa esto Para que se sodomice El bicho este Claro Hay que utilizar El salto ese Fácil de hacer Difícil de dominar Tengo que ir con la pequeñita Pues espérate a ver ahora Que esto va a ser divertido Cárgalo todo Bueno Vamos casi enteros Entonces Como íbamos casi enteros A ti sale duro Arturo Buah Que música tío Es que Me gusta Que hijo puta El bicho Le he desarmado Hay que desarmarle Es complicado Me cargo entero Ya que estamos Y podemos Si mola Porque te obligan Un poquito Pues Mira veis Eso es una copia De De Cacidral Descarado Lo veis ahí Solo que ponían Cacidral Más 5 Pero es como Cacidral Y te recarga La espada Hostia Ese es más gordo Vamos a coger La espada De cortar Salchichón Este si que está caliente Como una mona Curación grande Sube la defensa Sube la defensa Este Y me voy a subir La defensa Porque si toca jefe Bueno Espérate Ahora Igual nos da tiempo Igual no Que no lo tengo claro Ay que hijo Ni lo había visto Hostia Mira Míralo 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 Que Que hizo Unas ocultas Hostia Que chungo Tío Una corona Una vida Una vida No se agacha Este Pero bueno Vamos a Baila así Que hijo De la gran fruta Ven aquí Ven aquí ahora Campeón Ven aquí ahora El de los chinitos Estos Toma Vuelve por más Acércate Pues si aquí te sodomizan fácil Como unos paviles Te petan el anus Toma lanza Tengo un montón de mierda Vas a petar Algo 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 le habré hecho Digo yo Hostia En un barranco Que se pone en un barranco El keko este Pues que me pegue si quiere Pero Negromante de un barranco Negromante de messenger Hostia La espada 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 Y lanza Creo que tengo las dos cosas No La lanza fue A guardarse por ahí Porque no la gasté Está en la cajita De materiales Que mal Pues se voy a dar un garrotazo ¿Qué quieres que le diga? Voy a dar una opción Ahora vienes El tológico Curación grande Esta me la guardo Para luego Pasa que Espera Debería gastarla Un poco más He hecho un poco el polla Tenía que haberla guardado Para el jefe Y eso Pero bueno Venga Suelta La mía es más grande Chaval No vas a poder Pasa que se gastan las armas ¿Sabes? Su Bobidón Bobidón Toma Vamos a intentar subir para acá A ver que hay Oh yeah Amada facas Mira una faca Hablando de facas ¿Cómo podré subir aquí? No lo sé Igual no llego No se puede Uy La pequeñita No hace falta aquí Voy entero Mira Puedo romper cosas Pero no puedo cogerlo Porque soy chiquitaja Bueno pero ahora Solucionador Trueno Trueno Curación chica Trueno Venga fuera Esta la gasto Así cojo esta Y la otra Pues para la saca Hacer dinerillo Luego para las mejoras Y todo eso Guay Del Paraguay Claro Tienen también sus cosas Tienen Espera que me he equivocado Tienen su daño Su daño Mira por ejemplo Este tiene daño 26 Este daño 38 Claro En función de Como sean de tochas Y todo eso Trueno Defensa Sube la defensa Y posiblemente ya jefe Voy a aumentar la defensa Y voy a clavar La de trueno Y así tengo curación chica Y trueno Esta quita menos esta lanza Pero mira Vaya pollote Que llevo Pues va a tocar jefe Va a tocar jefe A ver como es este Hacer el pollas Cuatro vidas tengo Pero me gustaría más Que cayera la primera Si puede ser No soy yo muy torpe Para estos juegos Se me dan Pero bueno En algún momento Acabaré Uy Que me da un Pepinazo Vale Es cuestión de esquivar Agacharte Y romper culos Uy Tío Te pones nervioso Menos mal que llego lejos Con esto Hostia Se me está dando bien Iba perfect Iba perfect Tío Cabrones Me acaban de fundir Me está fundiendo Bueno Tengo mucha vida Aumenté la defensa Cautamente Pollazo Este está más muerto Que vivo Mira soy más rápido Da igual Da igual Da igual Venga dale 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 puños Uy Que me da con la chiflita Estoy agachado Estoy agachado Que me revienta Que es pillar con el escudo así Y no me hace nada Vale No había pillado el concepto Otra vez Que me da con la chiflita Joder Con el puño No quito nada Tío Estos son difíciles Mientras me disparan Como que no sé hacer yo esto Ya estás muerto Ya estás muerto Amigo Uy Uy Que me he muerto Dale Dale Con el latigo Venga Ya está Ya está Ya está Uy He hecho mucho al bestia Casi 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 me muero Casi me muero Tíos Pero Nos lo hemos jodido A la primera Ha faltado un toque Me he puesto muy burro En el último momento He dicho El hoyo El hoyo No he pensado con claridad Ahí Esa mente Esa mente Se supone que somos tíos inteligentes Pero Me da que no tanto ¿Estás lista para una técnica de espada avanzada? Oh yeah Me van a dar una técnica Ataca justo en el momento En que un enemigo golpea tu escudo Y lo podrás bloquear O incluso hasta desarmarlo Vamos Lo que viene siendo un parry De toda la maldita Puta vida Bienvenido Flame ¿Quieres que te eche un ojo a grip? En ese momento No cuentas con suficientes armas de espíritu Para ¿Cómo que no tengo suficientes armas? Joder Pedir más Bueno Mejoras restantes Pone Hay un 1 Creo que es un 1 Es que a veces las letras en retro Son un poco los números Peor El hit En Mitsurugi Te van a dar Pues Nos vamos con Boedega En Suiza Boedega En España no hay ¿no? Pues Boedega Digo No nos da tiempo En un directo Hacernos el juego No sé si reciclaré esto Para hacer serie Está bien ¿no? Lo que pasa es que no queda igual Que cuando lo grabo yo Ahí A mi rollo Os digo las cosas ahí En tercera persona Ahí que tal Pero bueno Yo creo que puede estar divertido Sí De alguna coña Cortar un poquito por ahí Igual Igual cae Mira que espadón Chaval No me había fijado Que era tan tremendo Hostia ¿Habéis visto lo que he pillado? Seguro que eso Si salto Me snooka Para eso está Para que saltes A veces Lo estoy viendo venir Lo estoy viendo venir Calcular los tempos De cuando te van a partir El alma Y si no Pues mal asunto Eso es ¿No era suiza? Pues no me he dado cuenta A mi me parecía que sí Igual Toma Que cabrón Salta Salta otra vez Salta otra vez Amigo Como destroza Esta arma Chaval Mi alma preferida Esta semana Vaya Por no contar Con los tempos Está muy Muy guapo El juego Se me va a acabar La espada Va a ser mejor Gastarla Ala Absorber Es el poder De esta Si la rompo ¿Y qué será Absorber? Que absorbo Como alguna Trip Por Oye Esta también Mete Ahí va Qué raro El diseño De este nivel Me confunde Como Dinio La noche Te ha hecho Mala idea Y otra arma Mi vida Uff Es que resbala Hay hielo Por ahí Me cago en día Tío Toma Me gusta Me gusta el sable Este Comeme el sable Uff Calcule por Por poquito Ay mi madre Qué mala hostia Que tiene este juego Me encanta I like it No tío Martillito Martillito Me fliparía Me fliparía El mecha Con la cheira Al más puro estilo De mi barrio Hace años Con el sable Ya pone que es una lanza Pero joder Es como una especie de Bueno da igual Ya me habéis entendido Uff Uff Tío Maloni Cada vez juegas mejor A que me matan ahora Se me va dando Se me va dando Pisa el cuello Inflalo O desinflalo Vamos a probar Que se absorbe Ahora mismo La vida de los enemigos La vida de los Ojo que poca vida tienen Guau Me están cantando La música de este nivel En concreto Me gusta mucho Hielo La mala hostia Ahí va La super muchacha Coño Va da igual Ya está Ya hemos hecho Ya hemos recargado Un florete Si más o menos Es lo que parece Pero bueno Ya me habéis entendido Curación chica Sube resistencia Curación chica Curación chica Pues vale Voy a gastar Es más En sube resistencia Y vamos a seguir No tengo más armas Que está Pero bueno Me arreglo Que mala hostia Toma chiquirazo Hostia Me lo acabo de comer Pero como un deficiente Como los tontos Que no me han Uy Que hay ahí Que hay ahí abajo Tío Chaval Me da igual Yo quiero eso Me han dado Me han dado Y al que por el culo Lo han dado Se pone guardo y colorado Joder Madre mía Que mal hablado estoy Últimamente Otra cheira Nos podemos reventar Esta para hacer Una curación chica Un poco de curación Poquita cosa Pero bueno Algo ayuda Estamos pillando Almas nuevas Y todo Hay cosillas Por ahí Debería ir ¿Qué es esto? Si me salgo ¿Y por qué no puedo? Que es como un cachito De vida No, no puede ser Porque si no lo pillaría ¿No? ¿Por qué no puedo pillar esto? Anda, míralo Pues no sé ¿Por qué no puedo cogerlo? Se va dando Se va dando Se va dando Ostras, la agoté Podía haberlo utilizado Para curarme Enséñame el espado Maloni Espera Madre, madre, madre Dos golpes Dos golpes Que me han dado Yo pensé Si es que no puedo distraer Ni un segundo En cuanto me distraigo La cago Mira lo de bichines Que hay Cada vez son más largos Los niveles O son cosa mía Espera Espera, espera, espera Es que eso quita mucho Pero es que esa arma Morning Star Chaval Es que si no va para Para el cajón ¿Sabes? Ya tenía todas las armas repletas Entonces si lo tengo que gastar algo Curación grande Curación grande Da esto Y cuánta Cuánta vida Impacto 24 Bueno, vamos a usarlo un poquito Qué bien Algo bueno tenía que tener Y si no quita tanto Curación grande ¿Cuánto es eso? Bueno, un cachito No te creas Algo es algo La muchachita Bueno, vamos bastante bien ¿No? ¿Nos sobra de todo? Estamos guay Buah, qué épico el juego este Es una de las cosas más épicas Y más divertidas Que he jugado hace bastante tiempo Mira que he jugado juegos buenos Últimamente Pero este me está encantando Pero una puta barbaridad Sube la defensa Sube el ataque Si reviento esto También debe meter bastante Espera, espera Métete 35 de daño ¿Dónde vas muchachos? ¿Dónde vas? Rayo Sube la defensa Sube la defensa Tengo dos Se sube la defensa Tampoco se quiten mucho Bueno, quita Pero a la hora de poner la pica Casi que mira Hago eso Me subo la defensa Consumiendo esta arma Y con la otra Le voy a dar unos mazacos Unos mazapanes Pero que vamos Le voy a dejar tonto ¡Míralo! Un muñequito de nieve Chaval Warning Warning Ué 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 Es que me han cerrado Y ahora ¿Cómo hago yo Para matar al bicho este? Mala leche Que tiene el juego Metí a pelotillas Del ombligo Menos mal Que me he reforzado Me he reforzado La defensa Porque mete Unas santas Hostias Da igual Yo quiero gastar esto Para que mejore el ataque Ya verás ahora Pero me va a acabar matando Como no espabile Revienta cerdo Revienta Hostia Hostia Me he comido una Pues ahora Pues ahora no quito mucho Bueno ya se ha muerto Ya se ha muerto Ya se ha muerto Que no me pegue Que no me pegue Con las bolazas Madre mía Madre mía Que estoy nervioso Toma Toma Otro más Espero que se me oye A mi se me oye Porque es que yo el juego Lo oigo muy alto Toma Para hacer spanking Mola mucho las animaciones Del jefe De verdad Está muy bien Este juego Yo este juego Yo este me lo acabo Lo tengo que acabar Lo que pasa es que tengo Siete juegos abiertos Es una puta locura ¿Sabes? Cuentas con suficientes armas Para mejorar la capacidad De energía De Kreet Visita al laboratorio Me he comido una Que no me pegue Con las bolazas Maloni 2021 Para que sepan Lo que Mira Lo subo además En plan serio Para que sepan Lo que se pierden Los que no Los que Los que no son miembros Coño Que hay buenos momentos Por aquí Que si Que al final Es un directo Como los directos Que hago de Sobernight Y todo eso Pero yo que se Nos rimos un rato A veces No sé Paleta de hielo Paleta de hielo Eso es En mexicano Lo llaman paletas A los polos Espada oficial Esta está Muy buena Tío Una lanza Una jabalina Una lanza Cuchillo celta O cheira española Para nosotros Alabarda Ustia Una alabarda Chaval Tengo una alabarda Tengo dos Vale Pues una Martillo de guerra Cojonuten Un navajote Eso La cheira Una daga Ostia Que no me digas Que tengo que usarlas Todas Para llegar Serían 500 No No me llega Pues habrá que hacerlo Seguro que hay armas Muy buenas Por ahí Me faltan 422 Pues la paleta De hielo Que me dan 200 por ella Tiene que tener Algo de bueno Así que vamos A dejarlo así 130 Si quito una jabalina No llego No llego No llego No llego Pues venga Mejoramelo Un calipo de rodilla Madre mía Mejoras restantes Cero Ya no hay Absolutamente Nada que pueda hacer Por ti O sea Que he conseguido Todas las mejoras A mitad del juego De guay Pues mira Cuantos niveles llevamos Llevamos 5 niveles 6 niveles Nos faltaría Ahí está Grecia 1 2 3 4 5 6 Si son 11 Iriamos con medusa En Grecia Hostia el polo Los huevos Curación completa Además Si la destruyes Antes de que Un barquito Había una vez Un barquito Chiquitito Que nos ¿Cuánto quita la paleta? 40 Lo que pasa es que cada vez Son más duros Son más duros que el alcollano Muchacho Pero no se rompe tan fácil Todavía me quedan unos impactos Toma pesón Que no puedes ir más Para atrás Ya le voy pillando El rollo El juego Pero hasta que le pillan Los mandos Un poquito Entre que es un pelín Cabrón El juego Uy dios Casi me enchufa Hay gaviotas Por ahí Por todos los lados La madre La madre que os hizo Toma paletazo En toda la boca Bicho feo Hay que darle en el ojete Hay que darle en el ojete En el ojal Ahí Amigo ¿Esto cuenta como espada? Esto sí Ah Que es lanza Es lanza Pues va a ser que no Me la guardo La procuración completa Ahora Ahí No llego ni de palo Ahí, ¿no? Hostia Tengo que ir con la chiquitaja No Vaya hostión Que me han dado Claro Yo no me curo Y tengo los golpes Que tengo Ala, ala Que burro Es que vamos Muy jorobados Con la muchacha Con la muchacha Vamos muy jodidos ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso muchacho? Yo lo quiero Desde el otro lado Pues mira Hay que bajar por aquí Y romper algo Es para donde Necesito venir Con el keko aquí Hay que darse toda la vuelta Me cago en 10 Tío ¿Dónde vas? Que me tiran Me matan Me revientan Me parten No jodas Pero ¿Dónde puedo Pillar entonces El robotito? No me jodas Que con flame Me toca jefe ¿Va a volver El caballo loco? Va a volver Efectivamente Es una lira ¿Qué es esto? Es una espada Chachi Y no puedo No me jodas Los vuelco Es increíble Este juego Es una puta pasada Lo que pasa es que Yo no sé Donde me he perdido La ocasión De pillar el robotito De pillar el mecha Madre mía Es que no aguanto Una mierda Se me ha escapado Toma Si me caigo por aquí Me caigo A una muerte Pues fijo A la muerte Uff Menos mal Pensé que no llegaba A darles Necesito armas Necesito Necesito mi mecha Cago en la hostia ¿Me estoy perdiendo todo? ¿Y este? ¿Este listo? Pero si no le estoy dando ¿Por qué no llegas? Cabrona Ya llegaremos ahora Yo creo que el mecha Lo podía haber pillado En algún momento Y lo he perdido No me he dado cuenta O no En algún sitio Tenía que estar escondido Y no lo vi O igual es que Me están jodiendo De mala manera Y es que es así El juego Pero de alguna forma Se puede llegar Con el mecha Se tiene que poder llegar De alguna manera Para acá Hostia Pírate Pírate Me tuvo que reventar Me tuvo que reventar Voy a toque Porque con la muchacha No os creéis Que tengo mucho aguante Prácticamente no tengo vida Ya estamos No jodas Se me va a tocar Esperar aquí Media vida Sí A que venga Este cabronazo Por ahí abajo Igual puedo hacer algo Pero es que Tengo siempre miedo Solo cuando da el paso Así para abajo Es cuando le puedo Hostiar Vamos a bajar Pero yo no me lleno Mírale como vigila Cabronazo Pues nos va a tocar Hacernos esto Con la chavalina Uuuuh Tío Y ahora me puedo hacer Todo al revés Supongo Imagino Debería Vaya movidón ¿Me lo hago? Venga Vamos a tirar para adelante Podrían hacerlo Para chinchar Pero seguro Que hay una manera De cogerlo Seguro 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 Curación grande Cura Shao Sube la defensa Vamos a utilizar Esto para subir la defensa Me gusta siempre Para las Curación chica Pues curación chica Se queda aquí Y luego tengo La curación completa Y el otro Solo tengo dos armas Ahora bueno No importa Vamos con el mazacote Mírala Es un poco capget Pero a lo A lo pixel art Mola mucho Esta me va a poner Mirando peguenca fijo Quita mucha vida Ah pero yo también Mira 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 Quita Quita Hostia ¿Cuándo me voy a dejar de hacer? Expulsar Expulsar O sea Tengo que salir Porque me ha hecho Hostia Me ha jodido el meca Y me ha matado ahora Porque solo tenía un toque Ahí está la trampa De este juego Ay que mala hostia Bueno mira Ahora voy entero Y va a pillar Vas a pillar hija Si 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 Se nota que esta Es de sangre caliente Y Y el tito maloni Le pega Ahí con el polo En el chichi Venga ven Está esperando eh Hostia Media vida O sea que solo puedo fallar una vez ¿Qué haces? Espera espera que me curo Ya está Tampoco pasa nada Esa puta espada tío Da igual lo que me hagas Estás muerta ¿Tú sabes como meto? Ala Me ha matado Me ha matado He perdido una vida Pero hacía tres niveles Que no he perdido una vida Toma Bueno me ha llevado un cuarto de hora Este nivel Así que podemos hacer otro Igual no os da tiempo Hacer otro ¿No queréis que hagamos otro? El más reciente análisis de datos Ya está disponible Y encontré algo por ahí Al romper las armas Se libera algún tipo De energía espiritual Al parecer Ahuyenta a los demonios Destruir armas Al parecer es una buena estrategia Ya 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 me he dado cuenta Porque me da poderes Me da resistencias Y cositas ¿Vale? Pues queda menos de la mitad del juego Toca Baba Yaga En Rusia Vale pues le damos Le damos una más Pues Baba Yaga Yo creo que a Diego Le está gustando el juego Diego juega a esto ¡Juégalo! Quiero verte jugar a esto Aburre Aburre También le quiero ver jugar Hostias Me la han puesto ahí De mala forma ¿Eh? ¿Me he quedado sin espada? Pues va a ser Va a ser que me he quedado sin Sin esto Hostia con la pinta Ah vale Sí Lo he pillado Hola virgen Como para saltar Oye que mola mucho Rusia Más que la de Putin Por eso Por eso Yo a Diego no lo veo Y a Burri tampoco Por eso quiero que lo jueguen ellos Mala hostia No lo sé No lo sé Pero quiero Ongendros Madre mía ¿Y este bicho? Bueno la mía es más larga Que tu puño Ala ¿Y este juego feo o qué? Este juego bonito Este juego tiene un arte Que mola Pero Pila Mogollón Mazo Mazacote La hostia Mierda 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 Como se caiga ¿Qué es eso? Me acojone En todos los hocicos En todos los malditos hocicotes ¿Me puedo subir a esto? Ah no Que eso es de fondo Es que hay veces Uy que guapo Ahí llego ¿No? Y este es bonito Que juego es un pasote No, 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 no Vale, tarde Tarde Cagadón, cagadón Más o menos Uy que me tiran Uy que me tiran Los Horquillos Estos Mamoncetes Ala Que lo he guardado en la caja Esa tenía que haberla pillado Tenía una pinta Espectacular Espera, espera Curación grande Curación completa Curación grande Vamos a sacrificar esta Anda A ver ahora que toca Uf, como me lo sabía Ya me estaba oliendo Me toca salirme Del meca Cuando íbamos enteros Está muy guapa Esa mecánica Uf, esto me lo pillo Mira 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 que cuchillo militar Chaval Explosión Curación grande Sube el ataque Y bendición 28 Va, pues la voy a dejar Pega menos La bendición debe ser bastante buena Pero Otra vez jefe Ya Pero esto suena a que va a venir el caballo loco McQueen Dame algo ahora Pero ahora me intentará pegar Claro Ah, no, pues me ayuda Me da cosas ¿Qué cojona es eso? Esto es una pila Es una pila Duracell Bien grande Daño 40 Alastro 190 Es muy lento Tipo impacto Sube la resistencia Te sube las pilas Te pone las pilas O sea, se puede ir para adelante Y para arriba O solo para Para arriba Aquí ya cuando empieza Pero arrancó Si mierda Hay que andar muy Que es un poco ortopédico El juego En cuanto a control Y todo eso No es Lo que os podéis esperar Hostia Esos pinchos Ni me había dado cuenta Veis Y hay que saltar Por los laterales No atravieso las cosas Ni mucho menos Hay que Me he comido dos Pensé que no me daría Bueno Y no nos cargamos Al ojete Así que ahora Vienen los primos También Qué bien Uff Ya veréis ahora A ver cómo me lo monto Hostia No me ha dado tiempo A agacharme Ahí Ese saltito Pequeñín Que había que dar Guapísimo Pensé que no me darían Me he comido dos Pensé que no me darían Has petado tres ojetes En el momento Ni Nacho Vidal Amigo mío Ya Ay madre Voy mal de vida En este nivel Espera 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 Que aquí hay algo La pilita ¿Cuánto quita esto? 26 Pero debe ser rápido Mira, 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 mira Mira como puñal Los tempos chaval Aquí Muy mala hostia Aquí hay algo Vaya Hostia Va muy rápido Que sois más De Nacho Vidal O de Rocos y Freddy Yo de Amourant Vale Es coña Es coña Es coña No Era una coña Sexual Sobre una muchacha De Twitch Que ya Sé que sabéis Si Iba así Mala hostia Aunque también es cierto Que Muy sugerente Muy sugerente El contenido Y lo único que hace Es contar billetes No me parece Lo más apropiado Pero bueno A ver la explosión Mira Desapoyete Mierda Mejor que no lo sepas Es que si no, Meri, te calienta. Ya verás. Te deja trastornado. Cobrando la pensión ya. Claro, cuando no los puedes dar fácilmente. Tiene que ser así. Toma, pilazo. A bajar al pilón. Les voy a poner las pilas. Qué malo, ¿eh? ¿Cuánto mete la pila? 40. Mete buena leche, ¿eh? Sí, es hot tubes. De esos. Hot tubes. Que me diga. Es que... A ver. Hostia. Sube la defensa. Tengo una, la cambio por la otra. ¿Qué es la bendición? ¿Qué hará la bendición exactamente? A ver, hay que probar. Bendíseme. Estoy jodidísimo de vida, ¿eh? Vamos a probar la bendición. ¿Pero no he tirado la bendición? Pues que he tirado. En fin. Vamos a gastar otra vez. Sí, he tirado una cosa para arriba. Me van a acabar matando, ¿eh? Y es que todavía no tengo yo ningún punto de control ni nada. Recárgate. Ahí. Hostia, como me está gustando la música esta. Y es bastante simple, ¿eh? Pero me está, me está gozando, ¿eh? Me estoy gozando, más bien. Bueno, por lo menos hemos recuperado un poquito de vida. Pero para curación no tengo aquí, ¿eh? Creo que se te pone que no puedes morir o algo. Te sale un halo arriba a la izquierda. Ah, pues no me había dado cuenta. Muchas gracias. No, no me fijé. Bueno, ¿cómo mete esto? No mucho, pero bastante rápido, tío. Destroza. Aquí hay armas. Pues sube la defensa. Explosión. Bendición. Resistencia. Hostia, es que este es muy bueno. Y lo de la explosión, pues no sé yo si me servirá. Pero subir la defensa me acucia bastante, ya que no tengo yo la bendición fuera. Fuera, venga. Ya está. Subir la defensa lo voy a hacer ahora. Y al lío. Mira, la brujita esta. Wordy. Ah, tengo las dos cosas aplicadas. Tengo la bendición y lo otro, así que me quitará menos vida, digo yo. Claro, el puto caldero. ¿Y esas setas, tío? Que me las como todas. ¡Hala, qué hostias mete la vieja esta! No puedo matar los hongos. Solo comérmelos. Buah, pues me está, me está, me está reventando el alma. Se cubre. La muy... Golfona. No, 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 no. Ahí, ahí, ahí estás bien, guapa. Hermosa. Hostia. Me ha reventado. Me ha reventado. Bueno, ya estoy muerto. Ya estoy muertísimo. Aquí lo hace otra vez. Golfona. No les puedo pegar hacia abajo, así, eh. ¿Otra vez? Y ahora cayendo. Es que quito una miseria. Bueno, igual en tres años acabo con ella. Vaya, ya la lié. Ya la lié. Ya la lié con lo bien que iba. Uy, qué cagadón. Pues, palme. Se está cebando mantigo. Bueno, tengo el pilazo, eh. A ver ahora, mete mucho. Pero es que fui muy a los ansias. Tengo el cuchillo ahí. Vas a pillar, chavala. Bueno, chavala, digo. Es que es más vieja que el cagar. Mira. Pues le baja, le baja. Pasa al revés cuando recargo el móvil. Le baja, le baja. Eh, eh. ¿Dónde vas? No. Mira, es que me quita mucho lo de las setas. Macho. Vale, vale. Ahora sí que va. Ahora quito más. Muy bien. Vas a... Hostia, qué cagadón. Claro, no sé por dónde van a salir las muy pellejas. Y me meten bastante. Bueno, bueno. Le he dado duro, eh. Hostia. ¿Qué he hecho? He hecho bastante mal, eh. Bueno, pues ya está. No, no, no está. Que tiran abajotes. Ala. Ha sido un último intento de supervivencia. Pero no te ha servido de nada, muchacha. Muchacha, bueno. Muchacha. Anciana. Vieja bruja fea. Y maldita. Sí, 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 sí. Sí, 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 estaba cachas. Te la mete cuando te gachas. Vale. 2, 4, 7. Buah, me da rabia. Es que yo por mí me lo crujía al juego, eh. Pero bueno. Anubis. Anubis. En Egipto. Efectivamente. No sé. ¿Queréis que visite más Anubis? ¿O lo dejamos ya por ahí? ¿Cómo lo veis? Yo os pregunto. Si queréis, continuamos. Si queréis descansar, yo lo dejo. A ver. Le doy. O vamos a ver si lanza cabras. Ok, ok. Raúl, Meri y Burri nos dejan. Pero bueno. Diego y Alberto se quedan. Entiendo eso. Nada, no pasa nada, tío. A ver. Es hora de descansar. Y si estás cansado, pues ya está. Normal. Pero es que a mí me apetece seguir jugando, tío. Y bueno, va a quedar ahí. Para que lo veáis luego si queréis o lo que sea. Luego igual resubo o hago cualquier corte y todo eso. Ok, ok. Venga. Muy buenas noches y gracias por pasaros, chicos. Venga. Pues vamos a la recaña. Yo tengo ganas. Sí, chavales. Me pide marcha al cuerpo. No sé. Estoy a tope con este juego. En serio. Os lo juro. Pero que me lo estoy pasando genial. Ah, coño. Espera. Espera. No os vayáis. No os vayáis. No os vayáis. No os vayáis. El sorteo. El sorteo, coño. El sorteo. Os dije que me lo recordaréis. Que se me va la cebolla. El sorteo. O luego os lo dice Alberto. O Diego, ¿vale? Luego os lo dice. Pero el sorteo lo tengo que hacer. Que no tarda nada en hacer el sorteo, ¿eh? Claro, por eso. Que luego me pasa lo de siempre. Venga. Vamos a hacer el sorteo. ¿Quiénes sois? Raúl. Mery. Mery. Alberto. Burri. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Hay alguien más por ahí? Porque es que ya no sé. Ya me pierdo. Estoy gilipollado. O sea. No sé si os he metido a todos o no os he metido a todos. ¿Estáis todos? Yo creo que sí, ¿no? No somos muchos miembros. Es eso. Un juego, tío. Un juego de PC. Sorteo el Warhammer. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Si os lo he dicho antes. Un Warhammer. ¿Vale? Vale, creo que sí. Somos cinco, ¿no? ¿Somos cinco? Vale, pues le doy ya, entonces. Es que me da la sensación de que falta alguien. Claro, Parker no ha venido hoy al final. No podría o lo que fuera. O si está Parker, que diga algo. Vale, venga, le doy. Pues ha ganado Mery el juego. ¡Felicidades! El juego es para ti. Luego te lo mando por el móvil. ¿Vale? Muchas felicidades. Si quieres, pues lo puedes regalar. Se la puedes dar a otra persona que tal. O lo puedes vender. Yo qué sé. Pero bueno, o intentar utilizarla en el portátil, igual te va. ¿Ok? Pues nada, venga, vamos a seguir dándole al juego. Que me tiene muy viciado, ¿eh? Nada, mujer, de nada. Joder. ¿Qué menos? Hostia. Pues vamos con el pilazo aquí. Súbete al pilón. Súbete al pilón. ¡Eh! 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 ¡Coño, cómo molan las momias! Con cimitarras. ¡Simidor! Iba a atacarme ya, ¿eh? Vale, estoy pillando el puntaco a esto que no veas tú, ¿eh? Que voy fino ya. ¿Qué es lo que tengo ahí? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! No llego. Píllalo. Lo que pasa es que creo que me lo he guardado en la saca, ¿eh? Guau, la tubería esta, chaval. Mierda. Tenía que haberme ido. Cada vez quitan más. ¿Y aquí qué habrá? Ahí tiene que haber algo. Un lanzarote. Como los chistes de Diego. En toro, cico. ¡No! Ah, vale, vale. Que no me mata. Que son arenas movedizas. Un besito, muchachos. De momento han ganado. Pues hemos hecho dos sorteos nada más, de momento, en el canal. Aquí para miembros. Y ha ganado uno Burri y otro Meri. Pues que dais el resto porque os toque algo, joder. ¡Oh, Jona! Míralo. Míralo. Curación media. Un encantamiento. Es lo que tiene y es daño 30. Sube el ataque. Sube la resistencia. 40 de impacto. Bueno. Recargamos pilas. Esto tiene el trueno. Hostia, este va a ser duro. Me lo quiere meter por bullete. Tiramos el trueno. A ver qué pasa. Ahí hay un bicho. Pero no le ha dado el trueno, ¿eh? Me pica la pierna. Un copesh. Bueno, coño. Pero yo... Ese bien nacido será agradecido. Y tengo alguna cosilla que os puedo dar y que os pueda hacer ilusión. Aunque bueno, Merin pues no puede jugar en PC o no suele. Y hay muchos juegos que no le irán. Vale, lo entiendo. Pero yo es lo que tengo. De todas formas, pues eso, ahí lo tenéis. Algún día lo podréis jugar fijo. Más tarde que pronto. Digo más pronto que tarde, perdón. ¿Cómo estoy? Porque... Al fin y al cabo todos. Yo qué sé. No sé si Steam se puede jugar de otras maneras también. Ahora mismo. Pero se podrá. Curación media. Con este. Bueno, se me va a acabar terminando. Casi mejor aprovecharla. Mira, podría haber ido para allá. Da igual. Buah, qué dominio. ¿Y a qué dominio? Se me da bien, eh. Se me está dando bien. Toma, momia. Sufre. Pasada el juego, chaval. Dicen que es muy difícil. Pero bueno, al final, claro, depende del nivel al que lo juegues. Lo estoy jugando normal, pues igual, claro. Ese es el tema. Trueno, sube el ataque. Vamos a subir el ataque. Sube la resistencia. Dejamos la pila aquí. Es que no lo tengo claro. Porque, claro, este, por ejemplo, ¿cuánto mete? 28. Ah, vale. Pues lo dejamos aquí. Es muy grande, pero no es la especialidad que me imaginaba. Este nivel tiene varias partes. Va a ser más largo. Y arduo. Hijo puta, el bicho este. Debe tener cuidado, eh. A ver. ¿La pila vale como mazo? Sí. Ahora vengo, eh. A ver esto. Escarabajo. Toma, vidorra. Hasta luego, Lucas. Mira, buscaba yo mi calendario dedicado de los bomberos y no lo he encontrado. Así que me haga uno dedicado, Maloni. Yo. No, no, no. No soy tu tipo. Me lo has dicho varias veces. Me había sentido, además, bastante... No sé qué iba a decir exactamente. Pero creo que ya me entiendes. No. Hostias. Pues parecía más fácil. Ahí. Para arriba. Para arriba, para arriba. ¡Ay, qué cabrones! Y entonces, ahí al fondo, ¿qué hay? Tiene que haber algo, Chachi. No me digas que no. No digas que no. A ver si me acuerdo ahora de la palabra que iba a decir, porque se me ha ido. Se me ha ido. No. Hostia. He pillado, he pillado, he pillado. He pillado mucho. No, pero ya que no soy tu tipo y me hace sentir violento, que sea la palabra, porque así que lo dejamos así y ninguno de los dos sufre. Dios, los tiempos, tío. Se están poniendo muy cabrones ahora, ¿eh? Aumenta el ataque. Vamos a subir el ataque. Y no vamos con esto. Arriba, arriba. Arriba. Bueno, debo tener en la cajita esta de cosas, pero de la de Dios es Cristo, ¿eh? Esto es para volver con el bicho, por si me voy con la muchachilla. Así que podría haber hecho el camino con la muchacha. Tiene que haber algo escondido aquí abajo. ¿Lo veis? Que no me muero ni nada. ¿Y esto del fondo? ¡Míralo! Pero siendo humano igual no te ahogas aquí. Digo, ¿eh? Vamos a probar. Pues no sé cómo, hostias, voy a entrar ahí. Igual desde otro lado podía haber accedido. ¿Qué clavo aquí? Esta. La clave bien, bien fuerte. Sube la resistencia, sube la resistencia y sube el ataque. ¿Cuál es la que menos quita? 29, pero es más rápida. Es más rápida, sube la resistencia. ¡Una pila, chavales! Es verdad que es muy rápida. 40. Pues vamos a usar esta. Y nos vamos con el pilón, ¿eh? Ya no sé ni lo que hago. Después he cantado Miguel Bosé, posiblemente. Hostia. Mírale. A mí me da mal rollo que estén esas anillas puestas ahí, ¿eh? Para algo están. En cualquier momento voy a intentar sodomizar el lobito este, ¿eh? El Anubis con los pelos del pup. Mierda, es esto lo que... O sea que al final, por cagarla... ¡No! ¡Qué me hago, hostia! ¡Qué cabrón, tío! ¡Míralo! He librado, pero de puto milagro, ¿eh? Vamos a meternos. Vale, vale, vale. Puedo volver a meterme. Te voy a dar con el pilón. En toda la cabeza. Vale, vale, vale. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Qué paliza! ¡Qué paliza, chaval! La pila esta alcalina... Es de lo mejorcito que hay. ¡Toma ya! ¡Fua! Muy bueno. Tanzania. Queda poquito, ¿eh? ¡Vaya mano de hostias! Si nos vamos al laboratorio, ¿podré hacer algo? Puntos de Spirit. Bienvenido, Flame, Reed. Ya se encuentra el máximo de tus mejoras potenciales de energía. Ya no hay absolutamente nada que pueda hacer por ti. Voy acumulando energía, pero no... Las armas que cojo van para acumular la energía, los puntitos y todo esto, pero no... No va más. No va más. Pues... Dame un segundito que miro una cosa y si no, pues seguimos un poco. Quedan tres niveles. Igual me las puedo crujir más o menos. Rápido. Bueno, venga. La última. La última y nos vamos. Ya luego ya lo acabaré. Grabaré un último episodio en algún momento. Lo que falta del final del juego y... ¡Toma ya! Sí, pero es un juego como los de antes que están bastante bien y tiene armas muy diversas. Que quieras que no. Vale, la pila no la quiero acabar de gastar. Es una puta maravilla esto. ¿Qué es lo que he cogido? ¡Ay, la leche! Esta me gusta, ¿eh? Es larga y dura. Duración grande. Sube resistencia. Sube el ataque. Y el rayo. Bueno, da igual. Lo pillo igualmente. Es de gratis. Menos mal. Las manos van al pan, chaval. A ver, a ver. ¿Qué hago? ¿Qué hago un 2x1? Y un 3. Y un 3. La especie de horquilla. Esta es mi arma favorita de esta semana. ¡Me cago en 10! Tenía que haber seguido con eso. Como ahora hay un barranco y no pueda rebasarlo. Vale, que me ayuda. Simplemente. ¿Qué cojones? ¿Y esto? Pues sin más. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Ahí, la virgen. Lo malo es que se me va a acabar rompiendo. ¡Hostia! Palo yo que me he ido. Palo yo que me he ido. ¡Qué putada! Claro, ya la arma ya no la tengo. Bueno, ¿dónde haya quedado? Posiblemente. Navajote. Navajote. La curación grande. Ah, mira, tengo otra. Así que... Ahí está, ahí está. Vale, pero la he perdido. Tenía que haberlo cambiado por otra. Esto va a ser jodido, ¿eh? Madre mía. Esto puedo picarlo, ¿no? Menos mal, que no cascado. Puta Tanzania. Parece más un taller mecánico que un país tercermundista. Ya, pero bueno, las minas, las minas, las minas de... Vamos a subir la resistencia. Ahí la virgen. Míralo, claro. Me quieren hacer el pinchito aquí. Joder. Es bastante más complicado este, ¿eh? Voy a tener que ser bastante atento, ¿eh? Tenemos que ser más fáciles de hacer el pinchito aquí. ¡Hostia, el bastón ese mágico! Uy, 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 uy. Bueno, da igual, venga. No importa. Tengo una para curarme. Este es el que me preocupa, que aguantan mucho. Me va a hacer la vida imposible de la que intento yo salir de esta. ¡Olé! Aquí, aquí hay algo oculto. ¡Un pico! Sube el ataque, desviar, desviar. Resistencia. Sube el ataque. ¡Hostia, es que... Bueno, venga, va. Lo cambiamos por el pico este. Va a haber una fase de ascensor, eso está claro. ¡Míralo! Para la pequeñaja, es. No me matará ahí, ¿no? ¡Uf, qué apurado, ¿no? Me ha peinado. ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Hostias! ¡Hostias! Se me está dando bien el juego, ¿verdad? Se me está dando bien. Pues vámonos. Con un pico a pico y pala. ¡Ay! Un regalito. ¿Me va a dar un regalito? No, me toca pegarme con él. ¡Qué raro! ¡Hostia, ahora aguanta más! ¡Qué cabrón! ¡Va, listo, ahora! ¡Listo! ¡El pilar de toda! ¡Le he roto medio escudo! Vale. Venga, vamos con esto ahora. Hijo. Hijo de la gran... ¡Chingada! ¡Hombre! ¡Hala! ¿Qué es eso, tío? Sube la resistencia. ¡Qué he pillado! ¡Un oso! ¡Un oso, tío! ¡Se te va de las manos! ¡A que me tiran en algún momento! Siempre tengo miedo, ¿eh? Cuando pasa esto. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Y como dicen las señoras! ¡Vale, vale! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Rayo! ¡Resistencia! ¡Resistencia! Y donde tendré yo lo de rellenarme un poco la vida. Parecía una polla con forma de oso. ¡Poyote, Dax! No me digáis que no, que no tiene tirón el juego, ¿eh? Es la puta caña. Es oso nudo. Es oso nudo el juego. No me digáis que no puedo contigo. Con el ocete. ¡Ocito! Me están dando una manaca. Nunca mejor dicho, son manos. Pues una mano acojonante, ¿eh? Vale, en la última, que ya iba bien, que lo había hecho de lujo, me acaban dando. ¡Qué guay! ¡No! ¡No! ¡No, señor! ¡Que voy mal, eh! ¿Cómo se nota que estamos ya más cerca del final? ¡Ostras! ¡Uf! Me ha costado, ¿eh? ¡Vamos, recarga muchacha! ¡A repostar! La verdad es que es terrible esto, ¿eh? ¡Anda, mira! ¡Que me han engañado! ¡Que me han engañado! ¿Qué dices? ¡No me jodas! ¡Era mucho lo que había hecho! ¡Pero mucho, eh! ¡Mi ocito! ¡Era mucho lo que he hecho! ¡Cabronazo! y sin el osito, con lo que mola el osito con lo que molaba el osito y además es que era una brutalidad de arma bueno, pues sin el osito me quedé bueno, aquí seguro que pico algo aumenta la resistencia, sube el ataque aumenta la resistencia, bueno, a este me lo voy a pasar por la piedra y a este me lo voy a poner a recuperar espada, el osito igual lo recupero vaya, casi eso es como dejarme pegar lo que he hecho hostia, esto era chungo si, esta vez la he liado queda valgón no queda mi osito pues voy a aumentar el ataque ya de lo malo pues ya no la cagues malo el rayo resistencia, desviar ah si, me falta una venga no 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 me puedo subir a los raíles que putada venga que nos lo acabamos rápido que marranada se hace complicado este nivel ya es más jodido y largo ese quiebro no me sale bien pero bueno tenemos nuestro oso y yo estoy contento vamos, vamos, vamos dios, que bueno es esta la hacemos esta la hacemos perfecto es que tiene un alcance esto toma vergota toma verga bueno pero que dices chaval ni te rimes en una de esas te voy a te voy a dejar trastornado ala que es esto el hacha claro cagada venga venga no la líes más al oso le queda todavía carga que uno se te pega en la cara uy lo que he dicho es un palo gardefi a ver si no la cago es que es complicado es complicado es complicado no otra vez no tío última vida bueno pues última vida ahora me jode bastante porque entre que quería terminar y os tengo aquí esperando que es tarde pero bueno ya veréis como ahora si me lo paso joder los demás niveles me lo he hecho a la primera o a la segunda una y todos los demás a la primera salvo cuando empecé esto empieza a ponerse jodido jodido total no me lo como siempre vamos vamos máxima concentración ostras esta es buena eso dicen esta es buena venga a ver si no la cago me está costando mucho esta parte porque va el milímetro curación grande sube la resistencia vamos con el abajote vamos a ver vamos vamos que acabe ya cabronada esto es suelo ¿no? esto es suelo es que ya me das a miedo tío tengo por ahí curación grande pues curación grande que no me tiren con la carretilla supongo que podía haber llegado hasta aquí sin problema incluso más el jefe me lo tengo que cascar a la primera logro desbloqueado demoledor ¿cuánto quita esto? 28 28 28 quita pues parece que quita más es que pega bastante bien 26 venga vamos a curarnos pues al lío bueno este va a ser bastante rápido va a ser difícil va a ser bastante difícil va a ser bastante difícil ala la que me está metiendo va al revés mi mando va al revés me confunde me confunde me confunde bueno he subido al ataque he subido al ataque me confunde me ha reventado me ha reventado con la muchacha no voy a hacer nada con la muchacha no voy a hacer nada no voy a hacer nada Me ha matado Si le doy a continuar, ¿continúo el punto de control? ¿O tendría que empezar la fase de nuevo? Esa es mi pregunta Bueno, pues la respuesta la tenéis ahí Ah, puedo elegir cosas de las que tengo aquí En el almacenamiento Guau, guay, tío Guay, guay, guay Del Paraguay A ver, a ver, a ver ¿Cómo salgo yo del juego ahora? Bueno, pues yo creo que hemos terminado, ¿no? En The Messenger hay uno que te hace lo mismo Creo que lo vamos a dejar por aquí Porque es bastante tarde Pero me lo he pasado Cojonudamente bien, ¿eh? Cojonudamente bien, desde luego Y este juego tengo que terminar Lo que pasa es que ahora me da miedo Cerrar el juego ¿Sabéis? Y Y que luego no esté la partida Salir ¿Estás seguro? Se perderá todo el progreso Que no hayas guardado Pero he guardado Vamos al mapa A ver qué pasa Supongo que estará guardado Vale, vale Perfecto Pues me quedan tres fases Y nos acabamos el juego Sin más Vale, de aquí elijo Eso Y si me voy aquí para atrás Pues Mira, hay speedrun también ¿Eh? Herrero, historia Hay cositas Hay cositas Vamos para atrás Dos horas y dieciocho minutos Pues este juego me lo peto yo en tres horas ¿Eh? Y salir Perfecto Muy, muy, muy chulo Muy bueno ¿Eh? Anubis y Medusa han molado mucho Sí, desde luego Han molado mucho Este no mola tanto en diseño y tal Pero debe ser un jefe retante Y a ver qué es lo que queda Habrá que terminarlo en algún momento, chicos Pues nada Muchas gracias por acompañarme Felicidades a Mary Por el juego Y nada más Que nos vemos en otro directo Para miembros Más adelante, chicos A seguir bien Sed buenos Y nos vemos En el próximo Sí, sí, sí Por lo visto la gente Este juego no le debe llevar dos horas O dos horas y media O tres Ni de coña Pero bueno No sé Se me da bien Se me da bien No sé Cuando juegas mucho plataformas Pues al final estás un poco hecho Pero bueno He tenido mis manqueros ¿Eh? También Cuando he empezado me ha costado arrancar Me han metido una Pero Me han dado bien Palomo Chicos Chao, chao Venga Coño 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 Te Te Coño Coño Gracias por ver el video.